PRODUCCIONES MUÑOZ TV PRODUCCIONES MUÑOZ TV PRODUCCIONES MUÑOZ TV PRODUCCIONES MUÑOZ TV ¡Qué bonitas canciones! ¡Qué bonito tema! ¡Qué bonita canción! ¡Ya nos acompaña para hacer casi esa madiana! ¡Ya llegó el pequeño Dieguito! ¡Siempre con pirata! ¡Qué bonita canción! 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 ¡La cámara que todo lo graba! ¡Producciones Muñoz TV! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Eh, eh, eh! ¡En la región Sonidera TV! ¡Póngale Zabal! ¡Vaipel! ¿Dónde anda Vaipel? ¡Para allá, para acá! ¡Para allá, para acá! ¡Mira nomás! ¡Sabroso! ¡Para que lo bailen los voces! ¡Producciones Cotorrito! ¡Señor Pez! ¡Producciones Cotorrito! ¡Ya llegó el Cotorro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Para allá, para acá! ¡Para allá, para acá! ¡Para primera vez! ¡Esa no! ¡Estoy llorando! ¡Mira nomás! ¡Ya llegó el Viper! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡No! 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 ¡Nunca pensé! ¡Nunca pensé que iba a llorar! ¡Lorar! ¡Lora! ¡Dónde anda mi Carlitos! ¡Por una! ¡Échale papacitos! ¡Por una! ¡Echale papacitos! ¡Por una! ¡Échale papacitos! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele el corazón! ¡Grábale Muñoz! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele el corazón! ¡Que no se te duerma el gallo Freddy! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele el corazón! ¡Ya llegamos con la gente de Tetela Libre Suebla! ¡Ay, ay! ¡Me duele por tu amor! ¡Mr. Chowiz! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele por tu amor! ¡Qué bonita canción! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira nomás! ¡El pan es el Richard! ¡Oriental Puebla!